qué onda mi nombre es original strategy y pues a mí me gusta hacer beats en este canal lo que va a hacer es documentar 100 beats que voy a hacer voy a sentarme a hacer 100 beats voy a documentar cada parte cada guitarra que grabe cada bajo que grabe cada batería que grabe va a estar documentado y ustedes lo van a ver aquí esta es una serie de 100 vídeos este es el primer vídeo el vídeo 0001 y espero les guste es el beat número uno y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.